...y que siga viniendo. Y esos baladas, esos focos de la cancha, ¿o qué? Bueno, chicos... Este es el juez. Espero que no esté mañana, ha estado abajado. Por la obra. Sí. Este, yo creo que va a tener que ser voto el��bo. ¿Para dónde está? ¿Qué pasó? Ahí se sirvieron a ganar. ...ahorita como representantes de las comunidades... ...esta bonita comunidad que crece y se desarrolla gracias a ustedes. Y a todos los que luego ven por acá, que tengan su logotipo del ayuntamiento, están aquí para servirles. ¡Aplausos! ¡Aplausos!